Con esta canción Himno del amor Yo te canto ahora Todo mi dolor Es tan fuerte Es tan grande Que rompe el corazón Que espléndida mañana En los campos de trigo Yo que soñé contigo Te veo aún allí Oh, cuando acaba el día Cruzando las colinas Con mi melancolía Yo me marcharé de aquí Esta melodía Himno del amor Te la canto y siento Todo mi dolor Es tan fuerte Es tan grande Que rompe el corazón Que espléndida mañana Siguiendo este camino Ha nacido mi destino Que morirá sin ti Que morirá sin ti El corazón me canta Un dulce melodrama El himno del amor Que canto para ti Un melodrama que Que cantaré sin ti Un dulce melodrama Un dulce melodrama Un dulce melodrama Lo que catalá Ya lengpada mañana Yo que no inoc Wohnung Yo ya Y U Ve Qu sometime �� Y Sime Y Y Y Y